qué emoción yo tengo estoy jugando con mi amiga la chivita tú eres más bonita pero yo quisiera estar jugando de aquel lado con ella yo le voy a preguntar a papá a mí si yo puedo pero claro pero no se ponga a corretear lo que lo voy a estar mirando de aquí está bien papá que emoción yo tengo voy a jugar con mi amiga titico y así que tú te llamas vámonos ven buen loco qué emoción a mí me da que tú seas mi amiguito yo siempre soñé con tener un amigo chivo y lo tengo vamos para acá ven ven titico pero 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 mi amiguito chivo no viene el amiguito para siempre no me abren ni me cuenten buen loco y ya le mira un amiguito allí amiguito amiguito y tú tienes un juego para jugar y dónde están tus juegos amiguito allí niño está mi juego está bien amiguito vamos a buscarlo güey vamos niño y dónde que están tus juegos es aquí mi juego y cuéntame la presa de amiguito esta es la tuya y esta es la mía oye que me va a dar ese más chiquito no va a ser amiguita tuya más nunca más nunca no me quise apretar el juego más grande yo tengo una cancleta aquí yo tengo una cancleta aquí paquillo corra venga que está lloviendo de ese rápido ahí voy papá papá dígame ahora que tú quieres yo pego a bañarme en el agua a lluvir no 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 usted no ve que está lloviendo pero bueno papá pero pero esa agua no moja déjeme mojar y me pague afuera yo le dije que no pero es que usted es loco es que no le dije bro pero venga dale dale usted va pero tú no me deja bañar mire mire se me laiga se me laiga de aquí pero rápido se me laiga pero bueno todo bien pero 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 dale pero estaba lloviendo ahora mismo con el culpa de mi papá no me voy a poder bañar ese es loco la verdad lo voy a llenar y está de mucha agua y sí 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 pero esto no tiene agua no aquí leo no será que está metido sin mucha aquí yo déjame tío ve acá ahí va tío dígame tío yo lo estoy llamando para que usted agarre y me bota esta fundita de basura pero anda donde tío allá yo me voy a tener venga y dale tío pues usted tiene fuerza y como usted levantó esta cosa y como mi tío pudió con esto y dale que está dispensa por fin llegué donde el tío me mande yache que basura más fea y huele feo también yo no voy a dejar esta funda tan bonita aquí no yo la voy a llevar ahí para allí mejor ajá se mamó ay yale pero mira un tanque yo me voy a meter aquí jajajaja pero pero no cabe yo la voy a voltear a ver si está el rebe el loco esto ahora sí tiene que entrar wak Влад pero qué es lo que tú me estás haciendo wakitan dejme baño ay yo me voy a ¡No te voy a ir! ¡Te iba a dar los puños! Ya se fue. Yo me voy caminando mejor para llegar más lento. Pero ¿y qué será lo que el tío me mandó a hacer con esta fundota? A mí se me olvidó. Yo mejor me la voy a llevar para la casa. Tú vas a ver, me vuelvo a estar calladito para que el tío no me mire. Pero Marquilio. Dígame tío. ¿Y es que usted volvió con la funda para acá? Yo vine a buscar esta tapita para botarla también. ¡Ajá! ¡Se mamó! Se me devuelve ahora mismo a botar esa basura, rápido. Está bien, yo me voy rápido. Tú vas a ver. Tú se molona como loco. Loco estás tú, buen feo. No, no acudí por aquí. No estás por aquí, ¿no? Ajá, dime Marquilio. ¡Ay! ¡No, tío, tranquilo! Yo me castigo solo. Yo me castigo solo. Yo te he castigado ya. Mi tío me castigo. Fue el loco, pero fui yo. estoy jugando. Estoy jugando. ¡Ajú! Pi, pi, pi. Pi, pi. Juegamos yo. Marquilio. Dígame papá. Mire, usted se me va a quedar aquí cuidándome la casa. Aquí tengo que hacer una diligencia. Ah, ah, está bien, yo voy a estar aquí, jugando. Bueno, pues yo espero que usted no salga de aquí, entonces. ¡Yupi! ¡Es blanca! Cuidadito, cuidadito si me sale y yo llego y no lo encuentro ahí. No, papá, yo no voy a salir, yo estoy aquí jugando con mi camioncito. ¡Ay, qué buit! ¡Dios! ¡Yo soy un superverbo! ¡Amiguito! ¡Amiguito cocote! ¡Dime, Marquilio! ¿Tú quieres jugar con mi casetilla, amiguito? ¡Sí, amiguito! ¡Vamos a jugar! ¡Ah, pues vamos, para allá a jugar! ¡Amiguito! ¡Ayúdame a bajarla, que tú pesa! ¡Ay, mi brazo! ¡Ay, amiguito! ¡Ayúdame! ¡Ay, amiguito! ¡Ay! ¡Ya soy un superhéroe! Pero ahora tú me empuja a mí y después yo te empujo a ti. Empújame, amiguita. Empújame, me va a tumbar, güey, loco. Ay, mami, tengo miedo. ¡Ey, dale, güey, loco! Ahora es tontudo. Móntate. Amiguita, ¿ustedes me jugan a las carretillas? No. Ah, pues, pues, agárrate. Amiguita, ¿cómo seguís jugando? ¿Qué es lo que me cogió? Marquillo, ¿pero qué lo que estás haciendo a esta hora? Levántese de ahí para que me vayas a un mandado, pero rápido. Ay, dale, papá. ¿Usted me asustó? Bueno, no duviendo. Y quiere descansar. ¿Por qué siempre me pasa a mí lo mismo? Dígame, papá. Yo me pago y de ahí desde el domingo o lunes para que se vea el día que me apreté la bomba. Está bien, yo le dije ahora. Rápido. ¡Ahora! Siempre, hijo mío, siempre a mí. Pues sabe que me mandan a todos a mí. Yo estoy cansado. Ay, yo estoy cansado. Me duele la cajera. Pero venga acá. Yo hace rato que mandé. Hace como un minuto y medio que yo mandé a ese muchacho a buscarme la bomba. Pero venga acá. Yo me voy a sentar aquí y esperar. A ver qué es lo que piensa hacer. Ay, ay, me duele la cajera. No puedo caminar. Ay, ay, me duele la cajera. No puedo caminar. No puedo caminar. Ay, 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 ay. Me está doliendo, papá. Ay, me duele la cajera de tanto caminar. Qué cosa más bonita. Me encontré una vinculeta. Se la voy a enseñar a mi papá. Qué felicidad yo tengo. Papá, mire la vinculeta que me encuentré allí. Pero mire la vinculeta. Eso fue lo que yo mandé a buscar allá a usted. Papá, pero ya me la encuentré. Es mi vinculeta más bonita. Usted lo que va a agarrar y se va a ir para allá atrás para levantar el fogón. Y se me va a jincar con la bicicleta en la cabeza, en la piedra. Hasta que la bicicleta cambie de color. Pero se me laiga ahora mismo. Pero rápido. Dile, usted nunca me deja hacer triste a mí. Nunca me deja hacer triste a mí. Ay, pero ni un mandado se venga a hacer. Pero qué muchachos son ellos. Mi papá no me quiere. Me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere, me quiere. Espérate. Déjame preguntar a papá cuándo es que yo cumplo años y que yo quiero un regalo. Papá. Dígame, mis hijos. ¿Cuándo es que yo voy a cumplir siete años? Ah, Dios mío, pero ahora es que falta. Faltan nueve meses, eso es en junio. Ah, pues cuando yo cumpla muchos años. Yo quiero una gallina ponedora. Sí, 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 lo que usted quiera yo le voy a regalar ya dio su cumpleaños. Lo que usted me diga, eso va a ser. Está bien, papá. Papá. Porque en actualidad usted me puede hacer el regalo de anticipado por mi cumpleaños. Mijo, pero cómo va a ser. Eso es para su regalo de cumpleaños. Y todavía no ha llegado, pero usted está loco. Ah, está bien, yo espero mi cumpleaños. Papá, como yo soy su hijo preferido, regálenme la gallina antes de tiempo. Pero venga, caigo ahí de ese perro suyo. Pero usted está loco y espere que llegue su cumpleaños y lo me haga enojar. Dale, dale. Usted no me quiere. Ya se fue el condenado. Déjame yo venir para acá atrás porque es donde quiera que uno se mete desencambando. No deja ni que uno sea fake. Papá. ¿Cuándo es que usted está aquí? Pero venga acá, muchachos. Papá, mi gallinita, por favor, regále. Mire lo que yo le hablé a usted. Yo quisiera saber cómo usted llegó hasta aquí. Llega, papá, por favor. Yo le dije a usted, ya que esa gallina se le va a regalar ayer su cumpleaños. Si usted no se puede aguantar, usted va a tener problemas a hacer. Adiós, pero venga. No te quiero ya. Pero este muchachos tiene que ser loco, este condenado, pero venga, Carmen. Papá. Papá. Pero venga, ¿y dónde tú estás, muchachos? Usted no me está viendo. No, no, ¿dónde está usted? Mire para arriba. Pero mire condenado, muchachos. ¿Cómo usted se subió ahí arriba? Por favor, regáleme mi gallinita de cumpleaños. Yo lo voy a regalar a usted, mire. Yo le voy a buscar a su gallina, mire, pero no se apure. Está bien, papá. Qué felicidad yo tengo. Papá, búsqueme una gallina bonita, ¿me escuchó? Aguántese, mi hijo, que la estoy buscando, pero venga acá. Está bien, papá. Venga, mi hijo, su gallina. Yo le voy a pedir más regalos de su vida. Está bien, papá. Usted ya me la regaló. Te voy a poner coticotis. Amiguita, espérame ahí, que voy a buscar un juego para yo jugar. Oye, espérame, venga, se vaya. Pero, pero, ¿y mi gallina? Ay, no, mi gallina. Esa gallina no sirve. Yo me voy a jugar. Este es el pica más que el viaje. Yo me voy a meter aquí porque no me dé ni un ching de soisito. Pero venga acá, pero yo como que tengo hambre. Déjame yo mandar a el muchachito mío a buscar el pan que está allá en la casa, en la parte de atrás. ¡Papá, Kilio! ¡Ahí voy, papá! ¡Dígame, papá! Vállame a la casa y ahí busqué el pan que está en la parte de atrás. Y cuidado con comerse en el camino. ¡Ah, está bien! Yo voy rápido caminando. ¡Yo sí estoy como llegando rápido! Este pan está como, está como bonito. ¡Pero esto suena como un palo! ¡Mi papá está como loco! Esto parece un palo. Yo voy a acabar con él. Vamos a ganar un desviante. Mira, estoy haciendo un rollo con el pato. ¡Señale! Esto sirve como muchas cosas. Cualquiera, cualquiera. Oye como suena como un terremoto. Pero venga acá, ¿será que Mike Kilio no encuentre ahí pan? Ojalá y que lo encuentre ahí pan, porque yo tengo un hambre que me estoy muriendo. ¡Mi papá está como loco! Me mandó a buscar ahí este pan. ¡Eso es como un palo! ¡Ay! Se rompió el pan de mi papá. ¡Yo no me voy! Tú a verás, voy a hacer un cohete con este pan. ¡Ey, yale! ¡Ey, yale! Este pan es súper fuerte. Mira cómo rompió este bloque de cerámica. ¡Ahora tengo tres! ¡Yo se los voy a enseñar a mi papá! ¡Ey, yale! Estos panes sí son fuertes. Yo voy a jugar para allí a los carritos. Yo me voy a sentar aquí, a jugar. Yo estoy más bacano que Jack. No, pero Mike Kilio está jugando demasiado. Ya vamos a ir a Mike. ¡Mike, Dios! ¡Dígame papá! ¡Pero venga acá rápido! ¡Pero adiós carajo! ¡Ahí va! ¡Ay, mi papá se va a dar cuenta! Yo mejor lo voy a arreglar antes de que él se dé cuenta. ¡Pero ahí se piensa que da ahí, eh! ¡Y yo no llamé a usted, Mike Kilio! ¡Ahí voy! ¡Espéreme! ¡Venga rápido! ¡Pero adiós carajo! ¡Venga papá! ¡Pero Mike Kilio! ¿Pero en qué fue esto que usted me trajo? ¡Estaba así papá! ¿Dónde será que está mi gallinita? Yo tengo rato que no la veo. ¿Dónde será que está? Mira, le parece que se fue para allá corriendo. Vamos a ver si yo la encuentro para acá. ¿A dónde será que yo la vi ayer? Yo no la vi para acá, ¿no? Ella no está para acá, ¿no? Yo la voy a buscar al papá. Yo como que no la vi para allá, ¿no? ¡Ay, papá! ¡Ay, Dios! ¿Por qué fue lo que le pasó a él, muchachos? ¡Ayúdeme papá! ¡Me calla! ¡Ay, Dios! ¿Por qué fue lo que le pasó? Dígame, pero explícame, pero explícame. ¿Y a dónde fue que usted se le dio? ¡Ay, mire papá! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Por qué le estás gritando, güey? ¡Ay, papá! ¡Sí, papá! Pero es una simple piedra, muchachos, pero ven acá. Yo, 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 yo. ¡Jijiji! Yo estaba gromeando, era con usted, papá. ¡Jijiji! Yo, yo soy un hombre. Yo, yo, yo no, yo lo puedo decir, no. Yo estaba gromeando. Este muchacho era sin que estrellas, pero todo muchacho tiene que ser loco. Puede ser que yo, que yo vente a la hotel algún día, porque vuelve. Un hombre, una valla. ¡Jijiji! ¡Jijiji! Mi papá creía que yo estaba llorando. ¡Jijiji! Yo estaba gromeando, ¿verdad? ¡Jijiji! ¡Jijiji! Uno no puede gromear con papá. Espérate. ¿Qué es lo que se está escuchando? Un parajito. ¡Ay, mire, vaya el pajarito! ¿Y dónde será que se metió el pajarito? Yo, yo no lo veo por aquí. Un poquito más a picarlo, papá. ¡Papá! Me pica un mosquito. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¿Y ahora qué le pasó a usted? Me pica un mosquito. ¡Ven, déjeme ver! ¡Ven, déjeme ver! ¡Ay, ay, ay! ¡Mire, buen puñetero! Se me laiga de aquí. Usted tiene nada. ¡Cómo que no! ¡Cómo que no! ¡Yo no lo quiero! ¡Usted es por fuera! Señor, pero ¿por qué tanta prueba, mi Dios? Mire, yo me arrepiento. Una, cinco, seis, siete y hasta diez veces de haber varios muchachos. Yo no vuelvo a parir más. ¡Ey, Dios, mira! ¡Una monta de mangos! ¡Me tira la tumba! ¡Poy fea! ¡Yo mejor me voy y los perros están ladrando! El diache El diache Mira una sevelición Yo tengo un sueño Estoy de pie Ay pues de verdad Me lo encuentre Yo me lo hago allí Para mi papá Ese chamaquito como loco Mira como se llevó eso De la basura Amiguitos ¿Y para qué es eso? A una sevelición Para llevársela a mi papá Pero niños Eso ni sibe Eso ni alambre Tiene por adentro Miren buen feo Buen feo Papá Mira que me encuentre Síganme Marquillo ¿Dónde fue que usted encontró eso? Allí papá El basurero La encontré Mire usted me va a hacer Grandísimo favor Y usted va a llevarme Eso allá mismo Donde usted no lo encontró Pero Pero eso es un regalo Pero es ahora mismo Muchaquera semerola Pero rápido Se me laiga Está bien Está bien Pero bueno Y cuidado si se me devuelve Le hicieron de verme la televisión Ya lo vi ya No, ya está, me dañío Miren Ja Jaja Díale, díale No estoy triste Porque mi amiguito porque yo me estaba volando de su mente pero ya le voy a ver yo soy como loco y hoy para su casa yo tengo una felicidad porque cuando mi amiguita me gané yo estoy más feliz yo tengo como vergüenza pero lo voy a llamar amiguito y qué será que me estás llamando a mí porque yo no estoy de felicidad pero y qué será que me estás llamando porque yo no veo gente yo vine a disculparme contigo por favor yo me voy a llevar para mi casa para que la vea y en tu casa hay menta pero también macota preferida para qué yo quiero ver tu macota de la escuela no no de esa macota es de la macota de perrillo dale yo no quiero ver vamos no ven mira qué mariposas ni más bonita amiguitos pero ven creo que tú estás viendo mariposas los perritos míos son más bonitos tú estás como loco esos perros son feos ah pues si son feos yo espero que no te enamores de ellos son más feos huélate para ir a tu casa más pequeñita que nunca tú estás como loco y que una casa volándose por un lugar eso es más feo que la situación peligrosa amiguito pero y dónde que está tu casa en este monte vamos mirando por ahí amiguito vámonos que esa casa parece que es pobre pero más chiquitita amiguito por el carro que vamos a llegar estamos llegando yo amiguito mira amiguito mira amiguito mira amiguito mira amiguito pero hay un solo problema ¿cuál amiguito hay un problema? que mi abuela va a perder y hay que hablar suave porque está todo y para acá tú me traigaste y para acá amiguito yo me voy no 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 te vayas yo no te enseñaré perrito ay si verá pero vamos a caer amiguito para que no me den una acera yo no quiero ver a no amiguito amiguito espérate ahí sentado yo no te muevo espérate ahí voy a buscar mi mamacota preferida está bien yo no me voy a mover yo lo que tengo es miedo y dale mira mi cuenta de madera ya le pedí una continuidad pero voy a empezar a quedar mi perrida porque yo la dejé ahí durmiendo ay si te fue hierroso yo lo que estoy asustado y no me contento de tirar un minitito pero dónde será que está mi amiguito porque yo lo dejé ahí sentado ella viene aquí y no me va a ver ajá se mamo ah pero me la tengo un peinerito está chichino no hay amigos de mi amiguito ah pero míralo allí hay loco ese amiguito no me voy a hacer muere cómo huela si yo soy tu amiguito canica tú sí eres miedoso no eres miedoso amiguita es que ella da pelas es duro que ella da amiguito no te deje ver de ella yo voy a irme voy amiguita amiguito te aparte los ojos que te la voy a enseñar no cala loco yo no veo que tenga miedo mira amiguito abre los ojos está bien yo lo voy a briciar pero y cuándo está la pelita amiguito porque ella no la ve Mírala aquí, amiguito, ¿tú te hacieron? ¡Qué cosita más bonita! ¿Tú me la puedes prestar? Claro, amiguito, pero por una condición. ¿Con qué cosita, amiguito? Que no te encariñes mucho, que después te la quieres llevar. No, amiguito, ¿y dónde me la vas a querer llevar? ¡Pretos! ¿Cómo? ¡Qué cosita más bonita! ¿Y cómo se llama, amiguito? La cotilla se llama, amiguito. ¿Y tú me la puedes regalar, amiguito? Es que es tan linda. ¡Ay! ¿Por esa perrita mía? Si no me la da enemiguito para siempre. Vamos a poner amiguito para siempre, dame mi perrita. Toma, y adiós, no me hable. Verá qué travesura le voy a hacer. ¡Mike y Leo! Dime, amiguito. Mira la bola ahí, ¿dónde viene? ¡A la luna! ¡No me vemos! Si yo supiera, que yo me la llevé la jaja de miento de trabajar y su ropa. Yo ahora voy a hacer una concreción de mi casa. ¡Va, amiguito! ¡Va, amiguito! ¡Va, amiguito! Dame, si yo encuentro naranja para este solar y para su juguita. Tengo un rato buscando una mata de naranja. Dame, si para allá atrás. Y una mata de guayabana. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó por ahí? ¿Qué pasó por ahí? ¡Ay, no fui dueño! ¿Y qué fue ese que pasó por ahí? Espérate, pero si no fue a mi amiguito mío, Marquillo, que yo escuché hablando. Ah, pero Viluru ahí, ¿dónde está? Dame a ver qué está haciendo. Marquillo, ¿qué te haces para acá? Yo, tío, yo... Ah, yo... Yo pensaba que esto era mi tío. Yo... Yo estoy aquí jugando a la contribución. ¡Ey, Dianji! ¿Puedo ir contigo? Pero claro, amiguito. Yo necesito un ayudante. Brinca para acá. ¡Está bien! Ya tengo un nuevo ayudante. Marquillo, ¿qué yo tengo que hacer? Ah, amiguito. Ponte hace los rayos para allá. ¡Está bien! Ese es un buen crancuto. Tres cincuenta con tres octavos. Y mi tío mide así. Cuarenta más cincuenta sentido contrario. Esa no sirve. Este joyito va quedando grande. Cinco más dos son dieciocho. Menos quince, cuarenta y dos. Esa no sirve. Esa no mide nada. ¡Ajá! ¡Se mamó! Esto se va a cortar ahorita mismo de mañana. A ver, ay, ¿cómo va su tanero por ahí? Ay, ¿por qué estoy aquí joyando? Pues siga trabajando, que yo aquí sigo trabajando tampoco. ¿Ah? Esto necesita concentración para trabajarte. ¡Ya, el sultaneo! ¡Cállate, mi chiste! ¡Trabajar malo! ¡¿Tú estás comiendo?! Pero Marquillo, yo no he hablado. Yo creo que yo no te escuché. Mejor cállate para no depender. Concentración. 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 ¡Ay, mire una curralacha! ¡Cállate mejor! Estoy buscando que yo me despido, yo mismo. ¿Tú crees que tú eres tigre? Antes de acá tú estás desperdicia. Luego desperdicia yo. Está desperdiciado en la construcción. Y se me laiga. Ah, me voy entonces. Y jamás nunca en la vida me vuelvo a contratar. ¡Ya cállese, buen loco! Que estoy trabajando. ¡Yale! Pero yo sí me va a contratar. ¡Clave a un clavo! ¡Clave a un clavo! ¡Clave a un clavo! ¡Qué emoción yo tengo! Si la gente supiera lo que yo estoy viendo. Vamos a ver si se construyó la galería. Porque viene en visita para acá. Pero Mike, ¿qué es lo que te hacía ahí? Oh papá, aquí mirando las estrellas. No, que puñete, usted di que viendo las estrellas con este solazo que hay. ¿Por qué estás loco? No papá, yo no estoy loco, no. Esto hay que aprovecharlo, porque te pasa una sola vez cada hora. Mira, Buentín, yo te quiero que te puedas hacer un huevo. Pero claro papá, pero ahorita cuando yo termino de ver las estrellas. Pero ¿cómo que ahorita? Ahora yo quiero que te me hagas un huevo, pero rápido, se me para de ahí. Dígame papá. Mira, agárreme toda la basura que está ahí. En la galería y me la que en esa funda. Y se da rápido que viene visita para acá. Pero bueno, me la va a pasar el basurero. Está bien papá. Mi papá debe de estar ahí loco. Así que que viene visita será una enamorada y que viene para acá. Y van a hacer muchas cositas ricas. Ay, ñaca, ñaca, casi te tengo. Me descompongo en tu mondongo. Eso le voy a decir mi papá. Es enamorada. Voy practicando. Yo quisiera tener una mujer. Pero cuando yo tenga una mujer, yo le voy a decir. Ay, mami chula. Quisiera hacer tu cariño. Para que me pise como el vico. No, no. Para que me pise en el piso. Mi papá supiera que yo sepa enamorar más mujeres que él. Me diera una pela. Porque le da celo la cosa a mí. Ay, mi negrita linda. Si yo te supiera abrazar. Me supiera enamorar. Yo la enamoro cualquier mujer que tú verás. Mi papá me va a tener que amarrar con un lazo. Porque, porque, diablo, le voy a llevar entre diez y cuarenta y dos mujeres. Porque yo estoy bueno con esa poeta que estoy tirando. Mi papá cree que yo sea un palamo. Yo, yo no soy ningún palamo, no. Ay, diablo, mira que caja más, más gigante. Cualquiera se la lleva a mi papá. Para que le dé un regalo a la visita que iba a llevar. Y tú verás que las voy a llevar. Y por favor, estás más emocionado. Que trajón, casi, casi. Yo voy más emocionado que mi papá. Yo, yo estoy tomado el ciego. Yo, yo. Ay, va loca. Me hiciste tumbar. Déjame mirar, me doy. Me hiciste. Me hiciste. Me hiciste. Tú eres como loco, eh. Mejor iba este buen loco. Papá. Venga, ve y le traje a quien le traje. Pero venga acá. Pero y esa masura tú te trajo, no? Usted fue a llevar una masura chiquita y trajo una masura grande. Oh, papá. Dios, Dios. Esa caja yo me la encontré allí. Y se la traje para usted para que usted se le regale a su visita que va a visitar hoy. Porque eso es un regalo. Mire, buen coñetero. Se me agarra y se me agarra y se me entra en ella. Y se me entra en ella. Hasta que usted aprenda a traer bajudo para la casa. Usted es loco, pero venga acá. Ya le. Ya le. Uno nunca le puede traer unas alas. Esta es loco. Por eso es que va a vivir aquí. Como el chavo del oso. Buen feo. Buen feo. Buen loco. No sé la que está papá. Que me dejó una hora y pico cuidando a esta guaguito pichada. Tengo un aburrimiento. ¿Por qué se va a jugar con el amiguito mío? Pues déjame irme. Que la guagua se cuide sola. ¡Ey, dale! ¿Pero qué es esta rueda tan vacía y sola por aquí? Parece que no tiene dueño, ¿no? Yo me la voy allí. Nadie me estaba viendo. No verás. ¿Pero qué ha pasado? Amiguito. Amiguito. Ah, pues parece que no está aquí. Ah, pues juego solo. Amiguito. Dime, amiguito. Yo tengo un aburrimiento igual que este, que es mi papá. Ah, pero esta es mía porque me la encontré yo. La de mi papá es más buena porque está en la guagua. No se necesita. Mira, mire. Qué envidioso. Se está riendo. La de mi papá está más primero que la tuya. Yo mejor me voy. Yo mejor me voy. ¿Qué? Ay, verdad que mi papá me está cuidando la guagua. Esa amiguita es como loco. Dice que su papá tiene una. Ay. 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 Dame decir a mi papá. Ay. Yo mejor voy a buscar las ruedas. Y mi papá me encuentra. Ay, me voy de una pelas. Ay. Mi pedo no se fue un muchacho con las ruedas de mi papá. Dame eso y lo encuentro por allá abajo. Qué felicidad yo tengo Cuando yo sea grande Voy a tener un carro Ya tengo la rueda y faltan todos los otros Yo soy más bacano que ideales Apérame ahí, gomita Apérate Pero papá no puede ver que esta rueda está aquí ¿Quién se la cuenta? Me da una pena Yo mejor la voy a esconder para acá Machina, pero ¿qué es lo que tú estás haciendo? No, papá, yo no estoy escondiendo nada Allá adentro Yo no estoy escondiendo nada Yo vi que usted metió algo para allá Porque fue ahora mismo que lo vi Así que usted está hablando mentira Papá, y yo estoy loco ¿Usted cree que yo hablo mentira? Ahí no hay una rueda Ahí no hay una rueda Yo soy el que no soy loco ¿Usted cree que yo no lo vi? Que estaba metiendo algo para allá Pero bueno Papá, usted es loco, sí, papá Porque ahí no hay una rueda, no Ahí hay tres ruedas Que ya yo me heñado en pie de la guagua de allá adentro Pero mire, buen puñetero Eso creo que yo le enseñe a usted Me hace grandísimo un favor Y me lleva toda esa vaina Ya por eso te los ayudo, pero bueno Pero, pero era para ser mi caro, papá Y que yo no voy a escuchar Que usted traiga la rueda para acá Pero usted es loco Pero, pero... Ya le, usted sí es malo Más nunca vuelva a trabajar con usted La verdad Mi amiguito que no es mi amiguito No quiso jugar conmigo Porque yo no tenía un carrito Vamos a ver si no quiere jugar conmigo A la rueda Ya le, yo mejor me voy caminando Papá, no cansarme Yo, 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 yo como que estoy medio cansado Yo me voy a poner de cansar aquí mejor Para cuando llegue donde mi amiguito No, no estoy cansado Cualquiera canta una canción Todavía la voy a cantar Vamos, vamos, vamos Vamos todos allá Vamos a, a jugar Con, con mi amiguito y yo ¿A dónde vamos? A jugar mi amiguito y yo Yo, yo mejor me voy Porque yo estoy como loco Vamos a jugar Con mi amiguito nuevo Estoy metido en un monte Y, y voy para donde mi amiguito Allá vamos A jugar con mi amiguito Yo estoy más emocionado Porque voy a visitar a mi amiguito nuevo Que no me quiere Y yo lo quiero mucho Él no me quiere a mí Yo sé, pero, pero Parece que en esa casa Todo fea que él vive Yo voy a llamar a ver Porque él vive Llegando por allá Tú a verás Si no es ahí que vive Le voy a dar un Cocotazo Tú a verás ¿A dónde será? Para mí que en esta casa Amiguito Amiguito canica Espérate ¿Y cómo que se llama tu nombre? Que a mí se me viene Ah, amiguito Mi nombre es Maikillo Y el pedillo Cacoloco Ah, ¿y qué haces aquí Si nosotros no somos amiguitos? Ah, amiguito Para que tú veas mis ruedas más grandes Y juguemos un juego Que se juega, juega Que chiale, amiguito Yo soy como tan grande No me perdona, amiguito Pues tú no querés ser mi amiguito Yo voy contigo Pero con una condición Pero, pero ¿Con qué colchón, amiguito? Ya tú me di un peso Para comprar un bolón Está bien, amiguito Vámonos Está bien, amiguito Va caminando más rápido Para yo salir Vamos, amiguito Camina, amiguito Amiguito ¿Y qué es lo que vamos a jugar? ¿Tú quieres saber? Un juego que se juega juegando Vamos, para que tú veas Estamos llegando Mira, amiguito Para allá es que vamos a jugar A mí no me digas, amiguito Que tú me miras dos mil pesos todavía Porque yo ya sé, amiguito Ya, amiguito Ya llegamos A donde vamos a jugar Cacoloco Pero tú no me has dicho Lo que vamos a jugar todavía Oh, amiguito El juego que vamos a jugar Que yo tiro las rueditas Y tú las paras Y yo las paro Y tú las tiras Ah, pues está bien, amiguito Pero vamos a jugar ese juego Si tú me dejas tirar la goma primero Está bien, amiguito Toma Ponte para allí con las ruedas Corre, vete Tírala, amiguito Ahí va, amiguito Apárala Ya, amiguito Pero tú tienes fuerza Prepárate Que la voy a tirar Con toda mi fuerza del mundo Amiguito, tírala Tírala Y yo, mira que pajarito más bonito Tírala, amiguito Ahora es mi turno Tírala Yo me voy Tírala Pero mi amiguito se fue Me ganó una rueda Yo estoy como loco Este carrito Corre más Que toda bicicleta Del mundo entero Deja a mi payaso Juega A verás Yale Yo corro más rápido Que un camión Pero Pero Espérate ¿Verdad? Que yo después de la amiguita mía Voy a enseñar En mi carita A verás Yale Mira que cochita Está más bonita Yo me voy a llevar Todo esto Para mi casa Para hacer una cosa Tú, tú, tú Tú, tú A verás Pero Espérate A mí nadie me está pagando Para yo llevar Todo esto Tú estás como loco Piense a ti Que yo tengo Ayer Y va Hablamos nunca Tú, tú, tú Estás como loco Que iba loca Pero Espérate Ahora que me acuerdo Que se me olvidó Mi amiguito Canica Me dejó Un regalo Un teléfono Y en su casa Yo le voy a la boca No verás Llegué más rápido Que de carrera No verás Yo sé a quién Se lo voy a vender Me voy a ser millonario Cuando vende ese teléfono ¿Dónde será Que yo dejé La cajita Con mi teléfono? Déjame ver Si fue aquí No está aquí No Aquí tampoco Déjame Sequear Tampoco Está aquí Acción ¿Y dónde será Que yo la dejé? Yale Tú calladita Y no me dice No Buena loca Yo la voy a vender Ya verás Yo verás Cuando yo venda Ese teléfono Me voy a ser millonario Yo la voy a vender Por mucho peso Yale 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 Mira el señor Que me ayudó Con los 500 pesos Yo se los voy a vender Suave No vuelvo a meter un bro Adentro Eso pesa demasiado La caja Hola señor Oh Marquilio Dime ¿En qué te puedo ayudar? Yo vengo a pedir Me ayuda a vender Este teléfono Oh Marquilio ¿Y ese teléfono? Oh mío Que me lo regaló Un amiguito mío Oh ¿Y en cuánto Que tú lo estás vendiendo? Yo 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 lo estoy vendiendo Carísimo Usted me usa ¿Y cuánto es caro Para ti? Este teléfono Yo lo vendo Por uno más uno Más otros pesos Con toditos juntos Oh Espérate Ese teléfono Por la caja Se ve que es original Cuesta alguno Veinte mil pesos O más ¿Y qué tal Marquilio? Si yo te doy 500 pesos ¿Tú me lo enseñas? ¿Cuál es el señor 500? Claro Míralo aquí Justamente Esto tengo yo En el bolsillo Ay Ñeña 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 Esos son de mentira Amigo De verdad Ay Sí, sí Verdad Marquilio Esos son los de mentira Mira Estos sí son los de verdad Mira Te voy a dar Eso Cien Más cinco No, no, no Yo no quiero Ese en papel Dame la monedita Nada más Ah, po Está bien, toma Está bien, toma Ay, ay, ay Déjame Lo engañé De nuevo Ay, mi cual ¡Makilio! Lo engañé De nuevo ¡Makilio! ¡Makilio! La boda ¿Cómo se engañé? Cualquiera Se tolle Beleña Yo ¡Makilio! 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 ¡Yo estoy todo más loco! ¡Dial! Yo tengo una emoción tan grande que hasta me voy a jugar para allí, para aquel lado. ¡A verá! Yo tengo una emoción. ¡A verá! Yo me voy a jugar La brisa está como aleteando mucho para allá ¡Yo me voy a ir para allá! ¡Tú verás! ¡Ey, ey! ¿Dónde yo estoy? ¡Ey, ey! ¡Mira que naranjota más grande! ¿Por qué es el sueño que yo estoy? Porque las naranjas no son de ese tamaño ¡No! ¡Déjame ver! ¡Ay! ¡Me lo lio! ¡Pues no estoy a ver un sueño! ¡Yo la voy a tumbar! ¡Tú verás! ¡Pero yo no la alcanzo! ¡Aquí era un palito! ¡Guate un poco de remolacha! ¡Tú verás! ¡Yo no la puedo cansar! ¡Déjame ver! Ay si es verdad que es una naranja Ay si es una naranja ¡Ay si es una naranja! ¡La voy a tumbar y tú verás! Pues, ¿por qué te la tomo? Ya le parece, mi amiguito Yerema, que está llorando allá Ay, sí, ese es mi amiguito, Yerema ¡Yerema! El Yerema, ¿qué le encanta hacer para acá? Ah, ¿qué amiguito? Que va a tumbar esta naranja para hacer un jugo Y de cualidad, ¿qué tú haces para acá? Claro, vamos a buscarle ella para cocinar Amiguito, ¿y tú me puedes ayudar a tumbar esta naranja? Porque yo no puedo No, que yo me voy a meter para allá ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Amiguito, vamos a hacer un jugo y te voy a dar la mitad Amiguito, ¿por qué vamos a hacer el jugo? Amiguito, allí le vamos a hacer el jugo Ven para acá Mírala aquí, amiguito Aquí mi amiguito es que está, mírala ¿A dónde? Ahí está, mírala ahí El día le da una naranja, le da una naranja Vamos a hacer un jugo de naranja Tú nada más tienes que poner el azúcar, el hielo y el agua Yo nada más puedo poner la boca Ah, bueno, túmbala, túmbala ¿Te ayudo? No, no, me ayudan, no Pero no le das Mira, mira qué fácil Mira qué fácil Tú nada más tienes que venir Y tumbarla Y la traje para acá para ese jugo Vete, vete Ven para ayudarte Ven para ayudarte Sí, sí, sí Tu cinco La agarote, amiguito Vete, amiguito ¿Ya? ¿Ja? ¿A dónde cayó la naranja? Si una de aquí, amiguito Es ideal Si es ideal, amiguito ¿Cuál de las dos de la naranja? ¿Derecha o la otra derecha Amiguitos, pero mirad aquí la naranja ¿Dónde es que tú estás así? La mamá se me vuelve Amiguitos, pero tú no puedes hacer un pavo No hay pavo ya, amiguitos Dime, dime, para irme a hacer el jugo Para irme a buscar aquel palo Para irme a hacer el jugo Está bien, amiguitos Yo vengo ahora, amiguitos Ese paloma me quedó sin naranja Ese jugo ¡Adiós! Ya, amiguitos, vamos a hacer el jugo Espera Pero Pero es mi amiguitos ¡Ajá! ¡Se mamó! ¡Mi naranja! ¿Dónde será que está mi gordo? Que no lo veo ¡Ajá! ¡Ay, mi gordo lindo! 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 ¡Agata se fue! Yo no tengo ganas ni de caminar yo me voy para mi casa porque seguro no me va a parecer Estoy haciendo una mezcla Pasé en mi casa Va a quedar durísima El viaje Mira a mi amiguito Marquilio ¡Marquilio! ¡No, que estoy llorando! Si no viene, no te voy a decir ¿Dónde está el gorro? ¿Y cómo tú sabes que mi gorita se puede? ¿Dónde está mi gorro? ¿Dónde está mi gorro? ¿Dónde está mi gorro? ¡Déjame! ¡Déjame! ¿Qué te voy a decir? ¡Aporirme entonces! ¡Aporirme! Pero tú no te acuerdas amiguito esta mañana que tú maldita porque te iba a ir a una carrera Pero... Pero... Amiguito, ¿qué te estás haciendo? ¿A qué jugando? Pues agárame mi gorro que yo voy a ir a hacer una carrera ahorita No me lo bote Está bien ¿Y dónde está mi gorro, amiguito? ¡Oh, amiguito! Aquí está tu gorro ¡Gracias, amiguito! ¡Pero no me va a dar la gracia! ¡Gracias, amiguito! Está rojo feo Yo sabía que tenía mi gorro pero aprobada la vez que era mi amiguito ¡Gracias, amiguito! ¡Gracias, amiguito! ¡Gracias, amiguito! ¡Es como tú! ¡No, no! ¡No, amiguito! ¡Hola, comín! ¡Huyen! ¡De que venga la gente! ¡La guayaba! ¡Huyen! ¡Huyen! ¡Pan blanco! ¡Huyen, también! ¡Camino! ¡Es como demasiado! ¡Huyen, ya! ¡Huyen! ¡Ella, amiguito! ¡Qué bacano! mire este control yo me lo voy a llevar para mi casa en mi casa no hay pero pan blanco espérame no fui yo que te tumbaste no fui yo que te tumbaste mire como encontre mire mire espérate amiguita este amiguito amiguito pegó yo pensaba vamos a ir a conocerlo amiguita mi amiguito pan blanco yo le presento a mi amiguita joloca mire que nombre ni mapeo que sera que yo no queria venir para caer espérate que estas relajando que es que amiguita ya estas relajando y con que tu vas a jugar porque con mi carrito no ay mira yo tengo un control ay ya le pero vamos a jugar todo esto juntos con tu control mire mira yo tengo una idea con ese control ustedes me lo tiran a mi y yo le digo a ustedes pausa y le digo muévase y le digo cola y ustedes lo hacen como que de verdad ah esta bien y ya le pon un poquito el apado va tu para allá tu para jugar todito esta bien empiezo marquilio esta bien pausa y tu veras tu veras se la hago a botón jaja se mamo le pausado todito deseo que se le divide todo como que se me divide todo mi gorra que yo quiero ah ahorita amiguita yo la busco cuando terminemos de jugar bueno yo espero vamos a seguir jugando que se juega el pecho que perro que no sabe ni ladrar deseo que se vuelvan gatos miu 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 y ahora amiguita porque mejor no nos vamos porque este juego esta demasiado aburrido miu ay si marquilio tu estas demasiado aburrido mejor vamonos de aqui repárame y que es lo que esta gente esta me hablando ah bueno que me voy a probar ah amiguita ustedes se acuerdan cuando yo les dije pausa que se quedaron enterditos para alisa si que bacano pues vamonos vamonos vana vana pero espere y el amiguita es loco porque yo no los veo por ningun lado yo creo que este fue para su casa por otro camino es verdad es verdad vamonos vamos pues vamonos este esta loco ayúdame rescatame me ha dejado ayúdame me ha dejado rescatame por favor bueno bueno socio bueno ya usted no puede bailar y no 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 no